Boogie Boogie Esta noche busco un amor, se oyen tambores de guerra Esta noche yo abriré el fuego, mi objetivo eres tú Esta noche pondré mis trampas para ver si me besas Esta noche usaré mis armas, no habrá ningún tabú Mis ojos van apuntándote, a punto de disparar Ven a bailar Bailando Boogie 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 traje Mi corazón Boogie 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 traje De sol a sol Boogie 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 traje Boogie 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 traje Mi corazón Boogie 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 traje De sol a sol Boogie 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 Esta noche ven a bailar, el juego cambia de reglas Esta noche tú eres el blanco, el que acecha soy yo Esta noche toca mostrar las cartas sobre la mesa Esta noche yo soy quien hablo, no me digas que no Tus ojos van apuntándome, a punto de disparar Ven a bailar, bailando boogie 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 Mi corazón 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 Boogie 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 bo